En base a esta pandemia que nos obligó a salir con, digamos, una doble asistencia y estar un poco más cerca de la gente para saber cuál va a ser la realidad, que esto es un día a día, las primeras medidas que tomamos es saber que, bueno, los sectores más vulnerables posiblemente iba a ser a los primeros que esto afecte. Entonces, bueno, siempre tratando de prevenir, lo que hacemos es hacer una especie de asistencia directa a todos los comedores que ya tenemos registrados en el municipio, que sabemos que colectivamente atienden a bastante gente en los barrios. Entonces salimos con un apoyo de alimentos, de lo que es frescos, verduras, frutas. Hicimos hoy una repartida en todo lo que son nuestros comedores y movimientos sociales con lo que es leche en polvo para los chicos, que sabemos que, bueno, con el tema de que se suspendieron las clases, los chicos están en sus casas. Entonces, bueno, es importante que los chicos estén con alimentación, que sigan tomando su leche, su merienda. Entonces, bueno, queremos que articulando entre los de Acción Social con los comedores e incluso los movimientos sociales, tenemos una manera de llegar a más gente. Desde acá se da la merienda a los niños todos los días de lunes a viernes. Los sábados se sirve la comida, vienen 400 niños a comer. Y bueno, desde aquí también repartimos las cajas de alimentos, que son lo que se da una vez por mes para todo el barrio, la mayoría de la gente del barrio. Desde el municipio se da ayuda, acá no están olvidadas la gente del barrio, reciben ayuda. Estamos presentes durante todo el año, vienen las mamás con un táper a retirar la comida, así las vianditas, digamos, para que los chicos no salgan. Y bueno, también tener cuidado que la gente tampoco se amontone mucho. A la salida del colegio acá son 320 chicos en la merienda todos los días. Ahora no, por supuesto, porque no hay clases y todo eso, pero sí, vienen muchos chicos del barrio. Mis hijos vienen al merendero todas las tardes y los sábados vienen al comedor. El sábado este que pasó vine yo, retiré la comida por todo esto que está pasando. Acá siempre están ayudando con todo. Las veces que yo he necesitado, por ejemplo, vine acá o recurrí al municipio y me han solucionado las cosas, lo que yo he necesitado. Desde Acción Social, nuestra parte donde tenemos más contacto con la gente, visitamos los comedores, articulamos con ellos, reciben las cajas mensuales de alimentos, los cuales se va a seguir haciendo, tomando todos los recaudos y todas las medidas para que la gente esté protegida, para que la gente que reparte que son nuestros promotores o los comedores o las delegaciones o donde la gente sea que recibe su caja la pueda seguir recibiendo, pero bueno, con todas las medidas de seguridad y de higiene que sean necesarias. ¡Gracias! ¡Gracias!